Gracias. Gracias. D'acord, comencem. Bona tarda vespre a tothom. Avui estem aquí per continuar amb el cicle de No esperis una altra pandèmia per assabentar-te de la recerca que es fa en biomedicina organitzada pel Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Poufabra, que aviat, de fet, canviarem el nom, ens diré en Departament de Medicina i Ciències de la Vida. Jo soc en Robert Castelo, soc professor titular al Departament i avui és el meu pla a introduir els següents ponents. En la sessió titular estem integrant la perspectiva de gènere en la recerca biomèdica. Tenim a Gema Revolta de la Poza, que és licenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona, doctora i màster en Comunicació Científica per la UPF. Dirigeix el Centre d'Estudis en Ciència i Comunicació i Societat de CCS UPF i és màster de Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental organitzat per la UPF també i la Barcelona School of Management. La seva tasca professional se centra en el camp de la comunicació científica i de la salut des de pràcticament totes les seves vessants, docència, recerca, gestió i comunicació. A la seva esquerra té la Verònica Caçador, que és llicenciada en Bioquímica per la UB, màster i doctora en Biomedicina també per la UB, investigadora postdoctoral al grup de recerca en Neurofarmacologia Neurofart de la Universitat de Popó Fabra, dirigit pel doctor Rafael Maldonado. La seva recerca es centra en l'estudi de les bases neurobiològiques i moleculars dels comportaments addictius en brand models animals. Finalment tenim la Pilar Ossín, que és metgessa adjunta del Servei de Neumologia de l'Hospital del Mar i investigadora a l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques. Va fer la tesi doctoral sobre diferències en estructura, biologia i funció muscular en dones amb malaltia pulmonar obstructiva crònica. Actualment és coordinadora de la Unitat Multidisciplinar d'ASMA i el seu camp de recerca centra en malalties de la via aèria. Seguidament el que farem serà que els tres ponents faran una petita presentació de la seva perspectiva sobre el tema d'avui i aprofito també per donar la benvinguda a la nostra audiència que tenim online a través del canal de YouTube i també per advertir que si volen fer alguna pregunta a través d'aquesta plataforma han d'entrar amb el seu usuari de Google i formular la pregunta. Sense entrar l'usuari de Google no podran entrar en el xat del canal de streaming. Així que la Gema començarà. Gràcies, Gema. Bona tarda als que esteu aquí, als que esteu des de l'online. Jo el que faré serà una petita introducció i primer de tot centrarem entre què és sexe i què és gènere, perquè a vegades utilitzem les dues paraules com si fossin sinònimes i no ho són. Quan parlem de sexe, quan parlem de... Ho faré en castellà i això és una cosa que m'explico molt millor. Quan parlem de sexe, ens estem referint generalment a un concepte que viene determinado per lo biològic, és a dir, per los cromosomas, per la anatomía que definen els órganos sexuals i reproductius, però també la estructura anatòmica, els huesos, etc., per les hormones, etc. I quan parlem de gènere, podem pensar que està més relacionat amb el que té que veure amb el constructe més social i cultural. Aquí, bueno, este esquema, jo crec que està molt bé, és de la revista de Lancet, de fa un par de anys, i explica, a nivell molt bàsic, aquestes diferències entre sexe i gènere. En el centre estaria, pues, això, cromosomas, organos reproductius i genitales, hormonas, viene a parlar de sexe, i la parte cultural i social viene a parlar de gènere. Esa parte cultural i social, pues, també influye en aquests roles que, després, asume cada gènere i aquests roles, a sua vegada, influyen en les condicions laborals, en els atributs que es supone que té cada gènere, etc. Però, bueno, aquest esquema seria demasiado básico i jo crec que, si queremos tenir nota i queremos tenir més curiositat, realment, per el que significa sexe i significa gènere, pues, podem passar a aquest altre esquema, que crec que és un dels que millor explica cada una d'esas dimensiones. No són únicament dues dimensiones, sexe i gènere, i tampoc són dimensiones dicotòmicas. El sexe, seguim dixiendo, el sexe té esa condició més biològica, però, realment, no és 100% dicotòmico, perquè en todas les espèces, incluïda la humana, sempre encontramos casos d'intersexualitat, que, además, no és realment tan poco frecuente com moltes vegades ens pensem. De fet, un de cada mil nasciments, i fins i tot, segons com ho mirarem, un de cada cien, ens encontraríem en ese terrenó de la intersexualitat a nivell biològico i, en aquests casos, moltes vegades són els professionals sanitaris, juntament amb els tutors i els pares, quines acaben decidint què sexo se li va adjudicar a ese recién nacido. Però és que en otros animales nos encontramos exactamente lo mismo o, inclús, moltíssima més, és com un rango, i en ese rango encontraríem esa diferència biològica. En cuanto a gènere, ja podem abrir aún més esa porta i podríem parlar de diferents dimensions. Per una, el que seria la expresió, com ens ven i des de com vestim fins a com ens relacionem amb les altres persones, és el que ven de nosaltres. Aquesta seria la expresió de gènere, com ens sentimos seria la identitat de gènere i, després, per altra part, seria la orientació sexual. Per tant, no podem equivaler nunca a que, per ser sexo tal, té que ser aquesta orientació sexual i té que ser aquesta identitat de gènere o aquesta expressió de gènere. Esto, evidentemente, és difícil de poner a la práctica cando queremos investigar, però al menos que sepamos que existe este cuadro, com a mínim a saberlo. Obviamente, a la hora de ponernos a investigar, si ja ens cuesta que se incluya la variable mujer en moltes investigacions, bueno, ja, ojalá incluïamos esta variable i, si podem, considerar tot el altre. ¿Qué significa integrar la perspectiva de gènere i sexo en la investigació? Significa tener en cuenta dos ámbitos. Por una parte, todo lo que tiene que ver con los recursos humanos, es decir, cómo estan compuestos los equipos de investigación, qué niveles, qué relación se establece en ese equipo, cómo se formulan las preguntas, qué ambiente de trabajo existe en ese equipo. Y aquí, cuando se habla de investigación, se habla muchas veces de lo que es el gender balance, el equilibrio de género, que lo que busca es establecer las máximas condiciones de igualdad de género en ese equipo, pero también reconocer a la vez las desigualdades para poder hacer políticas de equidad. Una cosa es igualdad y otra cosa es equidad. Equidad sería contribuir de manera proactiva a que el género que tiene más desventajas pueda compensar en parte aquella desventaja. Y por eso se hacen también en muchas instituciones y cada vez es más necesario, incluso es obligatorio, por ejemplo, en proyectos europeos, que la institución que pide una ayuda de investigación, una financiación, tiene que tener su gender equality plan, que es su plan de igualdad de género, que significa reestructurar todo el funcionamiento de aquella organización para introducir ese concepto de igualdad de género en la investigación y en el funcionamiento de la entidad. Eso es por una parte, pero yo creo que no es el tema principal de hoy. El tema principal de hoy es cómo integrar la perspectiva de género en los propios contenidos de la investigación. A esta parte normalmente se le llama Sex and Gender Sensitive Research o Sex and Gender Sensitive Analysis. Y ahora os explico cómo se hace esta parte de cómo incluimos esos contenidos, esa perspectiva de sexo y género, cómo la incluimos dentro de la investigación. Bueno, pues, teniendo en cuenta que esas dos variables pueden afectar a cualquier fase de la investigación, lo ideal es tenerlo siempre en cuenta y a cada momento hacernos esa pregunta. Por ejemplo, cuando estamos revisando la literatura, cuando estamos creando la idea, cuando nos planteamos cuál es el problema que queremos resolver, cuando nos planteamos la hipótesis, pues, en ese momento es que sería el paso uno. Una manera de integrar esa perspectiva de sexo y género es buscar a ver si alguien, en los estudios que se han realizado hasta el momento, se ha planteado si existen diferencias de, yo qué sé, pues, de comportamiento o de reacción, etcétera, determinadas por el sexo o por el género. Es buscar qué antecedentes hay y, evidentemente, también plantearnos si eso puede afectar o no a esa pregunta que nos empezamos a hacer. Obviamente, no, en todos los casos vamos a encontrar una pregunta lógica, pero solamente el hecho de decir, oye, esto puede tener algo que ver con sexo o género y ver que no, esto ya es una perspectiva de género. Porque estamos viendo que en ese caso no tiene ningún sentido porque estamos hablando de cualquier objeto de investigación que no tiene que ver ni con sexo ni con género. En el paso dos, cuando diseñamos el estudio, por ejemplo, cuando describimos la metodología que vamos a utilizar, cuando hablamos de cómo vamos a reclutar a unos pacientes para una investigación, hay un caso muy clásico que es cómo reclutamos a las personas que tienen síntomas de depresión a las mujeres es más fácil reclutarlas porque enseguida se sienten identificadas con las preguntas normales que hacemos a los hombres en general es más difícil porque entre los hombres muchas veces pues hay esa cultura del estereotipo masculino hace que no reconozcan tan fácilmente que necesitan una ayuda, que tienen un problema psicológico, etcétera. Reclutamiento de pacientes, la muestra, la descripción, cómo se van a... etcétera. Tanto si trabajamos con seres humanos como con animales o con células porque las células a su vez proceden pues de un animal que tiene sexo y tenemos que saber si aquellas células pues son de rata macho o de rata hembra porque además han convivido en un cultivo que pueden tener pues estrógenos pueden... ya saben más que yo nos lo pueden explicar. Diseño del estudio, muy importante reconocer cómo el sexo y el género pueden afectar a lo que estamos analizando y qué explicaciones nos pueden dar acerca de lo que encontremos. Paso 3, análisis de los resultados. Cada vez es más frecuente que se hacen, por ejemplo, en investigación en clínica. Se separa muy bien la muestra, se ponen hombres, mujeres y tal y luego para nada analizas los resultados de manera... o sea, no ves de qué manera están influenciando ni lo explicas. Incluso cuando no encontramos diferencias, eso también hay que explicarlo o es porque evitamos que otro grupo posteriori vaya a estudiar lo mismo. Finalmente, sería toda la parte de reportar el resultado que tiene que ver tanto con esas conclusiones que extraemos, cómo lo publicamos, cómo sería la distribución de la autoría, que aquí también hay muchísimo investigado acerca de los sesgos que se producen, muchas veces inconscientes, pero en la adjudicación de la autoría y del orden vemos que hay esa diferencia. Y luego ya, pues como llegamos a los medios de comunicación, y como también hay muy poca presencia de mujeres científicas como fuente de información para los medios de comunicación. Aquí abajo se han puesto estas referencias, estos pasos están, bueno, son muy comunes, están en muchos sitios, pero es un ejemplo de un curso sobre cómo integrar el sexo y el género en la investigación sobre salud. Lo lleva, está online, en acceso abierto, del Canadian Institute of Health Research y precisamente este curso lo estamos tomando como referente para una investigación que estamos haciendo aquí en la Pompeo, que además formará parte del TFG de una estudiante de sexto de medicina y estamos probando ese curso con estudiantes de medicina, de biología humana y de ingeniería biomédica, porque pensamos que una manera de empezar a hablar de estos temas es cuando están haciendo el TFG. a esos mismos cuatro pasos aquí hay un link por si alguien lo quiere, pero no lo voy a comentar, mucho más detallado en cada paso específico cómo se podría investigar y esta es mi última diapositiva por el momento y aquí, bueno, pues ya hemos visto qué es sexo, qué es género, cómo se puede integrar esa perspectiva de sexo y género en la investigación, pero ahora diríamos, bueno, ¿y por qué? porque hasta ahora no hemos dicho ¿para qué? Pues ¿para qué? Pues porque se ha visto cada vez la literatura que hay sobre este tema es mucho más abundante, más sólida y más robusta, en la cual se muestran muy claramente los beneficios de integrar esa perspectiva de género. Por una parte, pues lógicamente aumenta el potencial explicativo de nuestras investigaciones, por tanto, vamos a hacer que nuestra investigación pueda ser más excelente o pueda alcanzar un conocimiento mucho más excelente. Podemos descubrir que hay diferencias o no, a veces, pues la simulitud también es importante y también porque en el caso, sobre todo, de los seres humanos, en este caso, pues podemos contribuir a reducir o al menos a poner las bases para que luego se hagan políticas para reducir esas desigualdades que se producen a consecuencia de los errores de género o de los determinados estereotipos que hay sobre género. No incluirlo, pues cuáles son los daños potenciales de no incluirlo. Muchas veces la generalización errónea de resultados, si solamente incluimos a ratones machos en una investigación sobre adicciones, pues podríamos llegar a la conclusión de que sucede esto y cuando incorporamos a ratones hembras vemos que a lo mejor resultados son diferentes porque hay un comportamiento distinto. El hecho de no incorporar a la mitad de la población nos hace que aquello, por muy bien que lo expliquemos, pues un investigador que venga detrás o una investigadora difícilmente lo va a poder reproducir porque nos falta mucho donde explicar. A mí, yo muchas veces pienso, estamos obsesionados con la medicina personalizada y cada vez hablamos más del último gen, el último, el último detalle y sin embargo nos estamos perdiendo al 50% de la población que puede explicar muchas más cosas que a lo mejor pues aquella pequeño detalle si inmunológicamente respondemos bien, etcétera, etcétera. Evidentemente hay que ir hacia la medicina personalizada pero hay cosas mucho más groseras, más grandes, como puede ser el sexo y el género que hay que tenerlas en cuenta por lógica. Y simplemente, pues esto, el hecho de no incluir la perspectiva de sexo y género pues contribuye a perpetuar las desigualdades y en poco entonces podemos hacer flaco favor de hacer la ciencia a la sociedad. Yo creo que hasta ahora un momento vamos a dejarlo aquí y doy paso a mis compañeras. Muchas gracias. Yo hablaré una mica más de la implicación de estudiar en los dos sexos en mascles y femellas a la hora de realizar experimentos utilizando animales de experimentación. Se sabe que hay una quantidad más elevada de uso de mascles en lugar de femellas en diferentes disciplinas en diferentes camps de las disciplinas biológicas y también en estudios preclínicos. En estudios de diferentes disciplines biológicas y estudios preclínicos. Per exemple, aquí veiem un recull on s'han analitzat en diferents articles, molts articles, si s'han utilitzat mascles femelles els dos o si no s'ha especificat que s'ha fet servir i podem veure que excepte en el camp de la immunologia i en el camp de la reproducció en tota la resta hi ha molts més articles en els que s'han emprat molts més estudis en els que s'han emprat mascles que no pas femelles. A més d'això s'agreuja en el fet per exemple aquí en el camp de la neurociència en concret per exemple però això passa en tots que en molts casos en els que s'utilitzen tots els dos sexes no sempre es diu o si s'explica s'analitzen aquests resultats segons el sexe. Per exemple en el camp de la neurociència d'un 25% d'estudis en els que es van fer servir els dos sexes només en una cinquena part realment es van analitzar aquests resultats per sexe. I això millora una mica més aquests percentatges millora una mica si tenim en compte estudis en humans però això cau dramàticament si pensem en estudis en què s'utilitzen cultius celulars que com ha dit abans que quan s'utilitzen cultius celulars pràcticament mai es diu d'on provenen aquestes seules des de mascles o femelles. Llavors suposo que estem tots d'acord en que els resultats que obtenim al laboratori han de ser traslacionals o sigui han de poder passar al final a la clínica. Llavors si en una malaltia determinada s'afecta tant a homes com a dones la mateixa proporció o proporções similars o proporções significatives queda clar que hauríem d'utilitzar tant mascles com femelles per al seu estudi i sobretot si veiem com articles que han incorporat les femelles i han analitzat aquestes diferències segons el sexe han vist que hi ha diferències en processos bàsics com per exemple que metabolitzen i reaccionen a molts fàrmacs de forma diferent que hi ha diferències en les manifestacions d'intensitat del dolor també hi ha diferències en la incidència de moltes malalties i patologies com per exemple l'addicció a drogues l'estrès post-traumàtic la depressió l'ansietat llavors amb tot això el que vull que quedi clar és que és clau considerar el sexe com una varietat biològica una variable biològica i per tant tenint en compte les diferències que depenen segons el sexe permetrà tenir una millora de la medicina personalitzada que és el que hem dit tant que anem sempre a la medicina personalitzada i ens estem oblidant de la meitat de la població moltes vegades i això què servirà per exemple per poder donar en aquests pacients o un fàrmac o un altre o una dosi o una altra i això ens permetrà disminuir els efectes secundaris d'aquests tractaments parlant d'addicció del que faig jo al laboratori el grup neurofart dirigit pel doctor Rafael Maldonado i la professora Elena Martín el que estudio són les bases moleculars una de les coses que faig les bases moleculars de la pèrdua de control sobre la ingesta alimentària per fer-ho el que agafem són ratolins que segueixen un protocol d'unes 118 sessions d'autodadministració autodadministració vol dir que el ratolista en aquestes caixes i quan apreta la palanca X vegades obté una recompensa en aquest cas són pèl·lets amb aroma de xocolata llavors realitzen 118 d'aquestes sessions d'una hora en les quals van apretant la palanca i obtenint la recompensa i a part durant aquestes sessions es realitzen a l'inici i al final una sèrie de tests que els que han permès és determinar el comportament addictiu o no d'aquests ratolins i llavors a part d'això a part de fer aquests tests una altra cosa és després que mirem si hi ha diferències en quant a per exemple expressió gènica de determinats receptors en una zona o una altra del cervell segons si aquests ratolins han esdevingut addictes o no si busquem aquestes bases moleculars que permetin veure què hi ha de diferent entre els individus que han acabat sent addictes i els que no per poder-ho tractar farmacològicament llavors resultats que hem anat obtenint aquí jo concretament vaig utilitzar femelles i femelles ovarictomitzades ovarictomitzades perquè era per intentar imitar el que ocorre en la menopausa llavors el que passa és que el grup per exemple només havia aquest protocol només s'havia fet servir mascles fins ara llavors era el primer experiment que es feia però amb femelles els resultats que vaig obtenir van ser que un 35% de les femelles que van seguir aquest protocol van acabar sent addictes i aquests resultats si els comparem amb resultats obtinguts amb mascles doncs són dos experiments diferents seguint el mateix protocol fet al laboratori amb la mateixa soca de ratolins però mascles veiem que aquest 35% és més gran i significativament més gran que el 22% o 19% obtinguts això en altres experiments i si tenim en compte el resultat obtingut en les femelles menopàusiques com si diguéssim que imitaven la menopàusia aquest percentatge augmenta molt més un 50% van acabar sent addictes o sigui veiem que hi ha una diferència en la prevalència d'addicció a menjar segons si són mascles femelles o menopàusiques o no a part el que he dit també volíem mirar les bases moleculars d'aquesta addicció per exemple en els resultats obtinguts prèviament al laboratori emprant mascles s'havia vist que hi havia un canvi una modificació en l'expressió gènica de gens implicats en l'addicció com són per exemple receptors de dopamina D1 receptors de dopamina D2 i canabinoides es trobaven esperats de forma diferent entre addictes i no addictes al còrtex prefrontal llavors la sorpresa va ser que quan vam realitzar aquests experiments aquesta determinació de l'expressió d'aquests gens en les femelles vam veure que no hi havia diferències entre addictes i no addictes en canvi trobàvem diferències en l'expressió de diversos gens com el de dopamina D1 o el d'adenosina D2A i una altra àrea cerebral els ganglis basals per tant ja no només és que la prevalència d'aquesta addicció aquesta perda de control sobre l'ingesta alimentària sigui diferent entre mascles i femelles sinó que també els mecanismes moleculars que ho generen o que se'n deriven són diferents també entre un sexe i l'altre per tant per què sabem tot això que hi ha diferències entre mascles i femelles no es fa servir sempre mascles i femelles perquè no s'emprèn sempre els dos hi ha una sèrie d'excuses que s'han anat pensant al llarg del temps una és que les femelles són més variables les femelles són més variables que els mascles primer i què si fossin més variables o sigui perquè siguin més variables és menys important estudiar-ho perquè siguin menys variables més variables ens hem de deixar la meitat de la població no o sigui que sigui més variable ho fa una mica més difícil però no ho fa impossible ni menys important a més a més un estudi que vaig estar mirant en el que s'analitzaven la variabilitat en diferents experiments diferents experiments mirant múltiples coses temperatura corporal nivell d'hormones nivell de canvis genètics en diferents tipus d'animals diferents espècies analitzant la variabilitat segons si eren mascles o si eren femelles veien que en global no hi havia més variabilitat de les femelles que per mascles llavors concretament en aquest article explicaven que en les rates per exemple es veu que en temes neuronals com per exemple d'electrofisiologia o medicions neuroquímiques els mascles eren més variables en canvi les femelles eren més variables en temes de fora del cervell de la resta del cos i per exemple en hàmsters no hi havia cap diferència una altra cosa que diuen com a excusa també per no fer servir femelles és que en les femelles sempre s'ha de mesurar el cicle hormonal el moment del cicle hormonal que estan quan es fan els experiments aquí no ho he dit aquí no ho he dit però en aquest article aquestes femelles són femelles en les que no s'ha determinat el moment del cicle menstrual per tant en aquestes femelles en les que no s'ha determinat el cicle menstrual la variabilitat que genera al fer diferents mesures és la mateixa que la intrínseca que tenen els mascles o sigui no tenen una major variabilitat a més a més jo per exemple en els meus experiments ho he mirat quin moment del cicle menstrual estaven simplement s'han de fer citologies una citologia és una cosa tan fàcil com agafar el ratolí una micropipeta sèrum li fiques la punteta de la micropipeta per la vagina puges baixes ho fiques damunt d'un porta objecte l'estrenya i esmira el microscopi i saps en quin moment del cicle menstrual està no és una cosa que costi molts diners de fer és una cosa bastant fàcil que molta gent ho fa abans o just després de començar el test i no no s'ho posa en una gran feina extra i si realment hi ha una modificació clara segons el moment del cicle menstrual en què està si hi ha més o menys estrogens però també és una cosa important de mirar perquè sigui més difícil ho hem d'ignorar concretament amb els resultats que he tingut jo en aquests tests que he dit que em volien mirar el comportament addictiu dels ratolins no vaig veure diferències en quant a impulsivitat segons si tenien nivells alts o baixos d'estrogens tampoc vaig trobar diferències en quant a persistència ni compulsivitat però sí que vaig trobar una tendència a que hi havia diferències en motivació i en flexibilitat cognitiva que portaven a pensar que els estrogens són un element protector contra aquesta addicció o perda de control sobre la ingesta alimentària també l'última cosa també que es diu és que clar si hi ha diferències entre mascles i femelles si volem unir tots els resultats reduirem la potència estadística dels nostres experiments llavors si realment hi ha una diferència entre masques i femelles el que ocorre és que és el que s'ha d'estudiar llavors tenim diferents cases de coses que poden passar una això és com no és un experiment en concret per exemple tenim això són femelles la primera columna això són masques la segona llavors tenim una medició X que dona un valor llavors tu li dones un fàrmac i aquesta medició en aquest cas augmenta això són en mascles també tenim un nivell basal igual posem el fàrmac puja en aquest cas tindríem que no hi ha una diferència segons el sexe llavors tu fas aquest experiment veus que no hi ha diferències ho reportes perquè el problema aquest que tenim és no hi ha diferències ho ajuntem no diem res no diem que no hi ha diferències ajuntes els dos consideres com si fossin un mateix grup mascle femella i ja està tens la mateixa potència estadística una altra cosa que pot passar és que el nivell basal de femella i mascle siguin diferents però que el tractament faci el mateix efecte en els dos casos augmenti el que sigui millori i el tercer cas seria el que és important en el que el tractament fa efectes oposats en mascles que en femelles al donar el tractament en femelles augmenta el que sigui i al donar el tractament en mascles disminueix llavors en aquests dos casos a vegades simplement fent un anàlisi estadístic diferent o sigui fent un tua i una nova i considerant com a variables el sexe i el tractament tampoc en sortir i potser no et canvia la potència estadística sobretot en aquest cas aquí si realment hi ha algun problema és que clar el que s'hauria de fer és potser tornar a fer l'experiment i veure realment si ja o no hi ha diferències a tot això el que també ha tingut un paper important aquí ha sigut el comitè ètic d'experimentació animal que el que ha intentat és també això és promoure l'ús dels dos sexes a l'hora de realitzar experiments quan s'utilitzen animals d'experimentació per dos motius tant per ètica com per reproductivitat de resultats ètica per què? perquè si d'una espècie només s'utilitzen animals d'un sexe només s'utilitzen els ratolins mascles què passa amb les femelles? que se'ls hi fiquen tan àsia i no es fan servir per res llavors clar també s'han de fer servir aquests animals no directament neixen i ja està i reproductivitat de resultats perquè hem dit abans que els resultats que realitzem que obtenim fent aquest experiment amb animals han de ser transaccionals han de poder-se portar a la clínica i això si una malaltia afecta tant a homes com a dones s'hauria d'analitzar tant amb mascles com amb femelles què fan per aconseguir-ho a l'hora de tu demanar que t'aprovin un procediment per utilitzar en animals has de justificar el tant percent de mascles i de femelles que has de fer servir en aquest procediment i ja no serveix no és que faig servir només mascles perquè són més variables les femelles no 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 has de justificar si realment només fa servir un sexe justifica molt bé perquè aquella malaltia no afecta les dones o buscar l'explicació que sigui o ja s'ha vist que no afecta però ja no serveix això el típic de posarem més variables és que hauré d'utilitzar el doble d'animals perquè això és altra cosa que el que es diu és que emprar mascles i femelles no vol dir duplicar el nombre d'animals no vol dir que si segons la variabilitat la potència estadística que vull si calculo i tinc una N determinada un nombre d'animals determinat que he de fer servir doncs com que ho farem mascles i femelles ho multiplico per dos tindré generació 50 doncs 50 mascles i 50 femelles no el que et diuen ara des del comitè ètic és que el que s'ha de fer és meitat i meitat meitat mascles i meitat femelles i ho fas o consideres com un experiment pilot llavors fas l'experiment i mires si no hi ha diferències entre mascles i femelles doncs ho consideres ho portes ho consideres tot com un mateix grup i ja està si sí que hi ha diferències el que s'ha de fer és això és agafar mirar si tens suficient potència estadística si no i si no doncs amb la variabilitat que has obtingut i amb les diferents dades que hagis obtingut recalcules la N i veus si s'ha de utilitzar s'ha de tornar a repetir l'experiment per poder aconseguir la potència estadística necessària i això després podeu preguntar més però una mica per damunt a part una altra manera de fomentar l'ús de d'amdos sexes a l'hora de realitzar experiments amb animals hi ha diferents institucions institucions que atorguen els projectes atorguen els diners per realitzar aquestes investigacions també s'han posat les piles crec que la primera que es va ficar les piles va ser l'NIH l'Institut l'Institut Nacional de Salut americà que cap al 2014 va treure una normativa en la que és això feia necessari que s'estudiessin tots els sexes a l'hora de presentar un projecte per exemple aquí he posat subratllat com a part important això és el que ja et diuen a l'hora de demanar tu el projecte els diferents apartats que ha de contenir diferents consells a l'hora d'escriure el gran per exemple diu que això que s'espera que els investigadors estudien tant mascles com femelles tant en animals com en humans per això per millorar els resultats obtinguts en homes i dones llavors també que s'ha de tenir en compte el sexe com a variable biològica en aquesta secció a part d'això també a nivell europeu també s'ha de demanar aquí també et diu gender equality com pots integrar la dimensió de gènere al teu propós aquí per exemple et diu que s'han d'analitzar possibles diferències entre mascles i femelles nois i noies o mascles i femelles això i també a nivell espanyol també es demana una mica més amagat ho trobem però també està en l'apartat d'impacte social diu això que es valorarà la inclusió de la dimensió de gènere en la proposta d'investigació no és tan clar com l'NIH i els fons europeus però també ho demanen i també es valora ja està moltes gràcies ara és el torn de Pilar Ocín Hola, buenas tardes yo soy clínico y hace ya 10 años nos planteamos hacer una investigación clínica en función del sexo en una enfermedad muy prevalente como es la EPOC la EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad muy prevalente que afecta casi un 10% de la población adulta y es además la quinta causa de muerte en España bueno como digo los clínicos muchas veces aprendemos de lo que vemos de nuestros pacientes y nosotros nos estábamos dando cuenta de que las mujeres y los hombres EPOC se comportaban de forma diferente en otras especialidades como por ejemplo en cardiología pues ya está bien estudiado que la cardiopatía isquémica por ejemplo también tiene diferentes comportamientos en hombres y mujeres y que un hombre y una mujer que han tenido un infarto de miocardio la mujer tendrá más posibilidades de tener un segundo infarto de miocardio que el hombre entonces nos planteamos hacer este estudio que a continuación les presentaré sobre manifestaciones de disfunción muscular en este grupo de mujeres la EPOC está ligada al tabaco es decir si no hay tabaquismo si no se fuma no hay EPOC ¿de acuerdo? entonces antes de seguir en mi termo con la enfermedad me gustaría también explicarles cómo se hizo para que la mujer se enganchara al tabaco que también creo que es curioso el tabaquismo empieza a principios del siglo pasado y inicialmente fundamentalmente es un hábito masculino pero es a partir de los años 30 cuando la mujer empieza a fumar ¿y por qué? pues todo fue una campaña de marketing también ¿no? esto fue en el en el la Pascua de 1900 el desfile de Pascua de 1929 cuando se encarga a Eddie Berney que era sobrino de Sigmund Freud una campaña publicitaria para enganchar a las mujeres a fumar entonces él pues coge un grupo de mujeres entre ellas sus secretarias les da un cigarrillo y les pone en las primeras filas de este desfile previamente había llamado a fotógrafos para que fueran fotografiadas entonces al día siguiente en el New York Times aparece esta fotografía con el titular de Antorchas de Libertad haciendo alusión al cigarrillo al humo del cigarrillo eso sí como empieza toda una campaña publicitaria para incorporar a la mujer al tabaco y con esto también lógicamente que las tabacaleras ganaran mucho más dinero pues hacemos alusiones a que fumar adelgaza de creer en tío mismo que hay que probarlo sé feliz fuma otras veces siempre con el tema de la de mejor mejora tu figura del placer que nos da fumar y hasta imágenes como estas que ahora mismo nos parecerían increíbles de bebés diciendo mamá fúmate antes de regañarme fúmate un cigarrillo ahora nos parece escandaloso ver esto bueno pues volvemos a estas campañas de marketing realmente tuvieron sus resultados porque si veis la mujer siempre tiene índices de tabaquismo inferiores a los hombres pero si os fijáis en el 2010 las causas de muerte debidas al tabaco son muy parecidas en hombres y mujeres a pesar de que los índices de tabaco de las mujeres son un poco inferiores a los de los hombres entonces nos metemos ya en ver si existen diferencias entre ambos sexos en esta enfermedad que es la EPOC este es un estudio que ya tiene casi 25 años publicado en el New England donde se coge un grupo de chicos y chicas fumadores y se les ve cómo evoluciona la función pulmonar en los dos grupos y si veis en el grupo de la izquierda está en los chicos en el que la función pulmonar no varía mucho en los chicos fumadores y no fumadoras pero sí en las chicas en las chicas fumadoras el desarrollo pulmonar se ve muy enlentecido a causa del tabaco esto nos da una impresión de que quizás las mujeres sean más susceptibles al humo del tabaco estos son dos estudios hechos en el norte de Europa en el que compara el deterioro de función pulmonar en pacientes fumadores con EPOC lógicamente la función pulmonar decae más rápidamente que en el paciente sano y en este grupo vemos que en las mujeres fumadores el deterioro es mucho más rápido que en los hombres si tenemos en cuenta además que el pulmón de la mujer es más pequeño pues estas diferencias serían todavía más grandes en cuanto al tabaquismo y la susceptibilidad pues también lo podríamos sacar por este estudio en el que vemos clasifica la EPOC según el BODE son los estadios de gravedad y si vemos en todos los grupos la mujer tiene menos índice tabaquico que el hombre que es bueno otra idea también de que la mujer es más susceptible nos hace más daño el tabaco necesitamos menos cantidad de cigarrillos para desarrollar la enfermedad y esto es otro concepto también importante que es el sever early CPD que serían los pacientes menores de 50 años con una función pulmonar menor de 50% es decir pacientes jóvenes y muy graves y en este grupo de pacientes las mujeres tienen más prevalencia que los hombres y algo bueno tenemos que tener que si dejamos de fumar recuperamos más función pulmonar que los hombres al menos en cuanto a fisiopatología de la vía aérea pues también hay diversos estudios que lo han estudiado la EPOC es una enfermedad que afecta tanto a la vía aérea a los bronquios que es lo que podríamos conocer como la bronquitis crónica y al parenquima pulmonar que es lo que conocemos como enfisema pues en la vía aérea parece que está más afectada la mujer tanto en aumento de la mucosidad bronquial como aumento del músculo liso bronquial en cuanto al enfisema parece que la mujer tiene el enfisema menos extenso es más central digamos los agujeros que vemos en el pulmón son más pequeños pero eso sí la progresión del enfisema es más rápida que en los varones en cuanto a alteraciones nutricionales esto es un factor importante en la EPOC puesto que es un factor pronóstico el paciente con EPOC con bajo peso con un IMC menor de 21 tiene peor pronóstico y también se han visto alteraciones nutricionales más pronunciadas en mujeres en cuanto a síntomas la mujer siempre hay muchos estudios que analizan este aspecto y las mujeres refieren más grado de disnea que los hombres para el mismo grado de enfermedad en cuanto a calidad de vida también muestran peores índices de calidad de vida que los hombres y ahora ya nos detenemos un poco en las manifestaciones sistémicas que frecuentemente se asocian a la EPOC algunos de ellas son más prevalentes en la mujer fundamentalmente la ansiedad y la depresión también el cáncer de pulmón manifestaciones cardiológicas o de arritmia son más frecuentes en los hombres hay algunas en las que no hay clara diferencia nosotros nos propusimos analizar qué había sobre la disfunción muscular que nunca hasta entonces había sido estudiado entendemos como disfunción muscular cuando el músculo no es capaz de desarrollar su cometido tanto en fuerza muscular resistencia muscular o en ambas entonces bueno la disfunción muscular tiene una alta prevalencia en estos pacientes con EPOC afecta a un 40% de los pacientes y no solamente al paciente muy grave sino ya en estadios precoces vemos disfunción muscular afecta tanto a los músculos periféricos como a los músculos respiratorios y tiene una repercusión negativa en la calidad de vida capacidad de esfuerzo y mortalidad bueno hicimos este artículo que fue publicado en el 2016 sobre las diferencias de sexo en la función y estructura del músculo cuadríceps en pacientes con EPOC para ello pues hicimos una evaluación clínica antropométrica muscular pulmonar medimos la capacidad de ejercicio la actividad física y la calidad de vida y a todos los pacientes y voluntarios sanos les hicimos una biopsia del músculo cuadríceps y analizamos el tipo de fibras musculares así como el daño muscular os presento un poco resumidamente los resultados lo primero que vimos es lo que mostraba también la literatura nuestras mujeres fuman menos para el mismo grado de enfermedad la media de tabaquismo era de 39 paquetes años cuando los hombres era de 54 paquetes años es decir la mujer necesita fumar menos para desarrollar la EPOC por otra parte la fuerza muscular era menor en las mujeres tanto en valores absolutos pero también en valores relativos según la talla y el sexo las mujeres tenían menos fuerza especialmente en el músculo cuadríceps en cuanto a la distancia caminada les hacemos un test de marcha de 6 minutos que es por un pasillo tienen que caminar 6 minutos y nosotros calculamos la distancia caminada y las mujeres caminan menos tanto en valores absolutos como en valores relativos los hombres en la media eran un 86% de lo esperado y la mujer un 73% es decir francamente había una diferencia significativa en cuanto a los síntomas pues lo mismo que nos decía la literatura las mujeres refieren más disnia que los hombres y ya en cuanto a fenotipo fibrilar tampoco me voy a detener mucho pero había unos cambios en cuestión al tipo de fibras diferentes en hombres y en mujeres el tamaño de las fibras de las mujeres también era menor que el de las hombres en cuanto a los signos de daño y reparación lo mirábamos por fibras anormales y necróticas que nos da una idea del daño en el que las mujeres tenían más daño muscular que los hombres los núcleos internos serían un signo de reparación y vemos que las mujeres tienen menos reparación que los hombres es decir tienen más daño muscular y al mismo tiempo reparan menos que los hombres bueno todo esto en las mujeres pues lógicamente había una relación también con la gravedad de la EPOC y el oxígeno en sangre y bueno pues finalmente concluimos que nuestro estudio revelaba diferencias en cuanto a la función y la estructura en el músculo cuadríceps y también confirmaba pues otras diferencias ya reportadas tanto fisiológicas como en sintomatología esto era el estudio y ahora qué pues ahora nos preocupan cosas nos preocupan las adolescentes nos preocupan que sigan fumando nos preocupa que los índices de tabaquismo en las mujeres que lo veis en la línea azul pues siga incluso con una tendencia un poco aumentada nos preocupan pues eso todas las jóvenes que sigan fumando y nos sigue preocupando también que la publicidad que tenemos ahora del vapeo de los cigarrillos siempre será una mujer joven la que saldrá porque de alguna forma también como decía la compañera quizás tenemos una conducta más adictiva y a las tabacaleras también les daré cuenta que la mujer joven se engancha al tabaco y hasta aquí era mi presentación Muchas gracias y ahora ya pasamos a una ronda de discusión sobre lo que se ha expuesto recuerdo que la audiencia aquí presente puede levantar la mano e intervenir y a la audiencia online si entran en su cuenta de Google pueden formular la pregunta en el chat del streaming y yo la trasladaría a las ponentes si acaso voy a abrir esta discusión preguntándole a Gema sobre un tema que ha salido un par de veces ¿cuáles son los requisitos que se están pidiendo actualmente en proyectos competitivos nacionales europeos porque hemos visto la presentación de Verónica que nos ha apuntado a algunas de estas iniciativas que hay pero exactamente a día de hoy ¿qué se nos piden los investigadores? Tengo un par de diapositivas con esta información que complementan lo que ha presentado Verónica así que ¿me lo podéis poner la mía? Vale Vale a nivel europeo que ya lo comentaba Verónica en Horizon Europe consideran el género en tres sentidos por una parte como un criterio de elegibilidad es decir las instituciones que no tienen un plan de igualdad de género ni siquiera pueden presentarse a pedir financiación esto ya está sí o sí por otra parte está integrado integrar la dimensión de género en la investigación lo que hemos dicho que se llamaba análisis de sex and gender sensitive análisis es un criterio que primará a la hora de evaluar puntuará en positivo y en tercer lugar está lo que es el gender balance que esto constituye cuando hay un empate en cuanto a dos propuestas que tienen exactamente los mismos valores ahora os lo enseñaré pues esto se consideraría como un criterio para primar una sobre la sobre la siguiente bueno plan de igualdad aquí he puesto el de la Pompeo nosotros estamos con el segundo plan de igualdad de Isabel de Villena pero en cualquier institución hoy en día que hace investigación hay planes de igualdad y lo importante un plan de igualdad no solamente es tener el documento sino tener recursos monitorizar y demostrar que lo estás haciendo y también formar a las personas que están dentro como criterio de selección cuando se hace una evaluación de un proyecto europeo tienes tres criterios está la excelencia el impacto y ahora me acuerdo como la capacidad de realizar aquella investigación excelencia suele ser el primer criterio es el criterio que tiene más puntos y es el más importante dentro de excelencia ya se ha introducido esta frase dice apropiate consideration of the gender dimension in research and innovation content es decir que en todos los casos existe este criterio que ya se va a contemplar en los proyectos de investigación y solamente en aquellos casos que explícitamente dicen en este proyecto no tiene sentido considerar sexo o género solo en esos casos se supone que la propuesta no debe no hace falta que explique nada pero en principio en la propuesta se le supone que ha de explicar si lo está considerando o no y en qué manera y si no lo considera pues por qué no y esto sería como un criterio que va a sumar aquellas decimitas que pueden hacer que tu propuesta sea financiada o no sea financiada en cuanto a lo que decíamos del gender balance que es esto es cuando hay un empate de dos propuestas que tienen exactamente las mismas puntuaciones en cada uno de los tres criterios lo primero que se considera es la excelencia si en excelencia hay una que puntúa más que la otra pues esa va a quedar más arriba en el ranking pero si aún así siguen estando igual en tercer lugar está ya el gender balance el gender balance es cómo son los equipos en ese consorcio por ejemplo si es un consorcio europeo cuántas personas están como como PIs y cuántas de ellas son mujeres hombres cómo es la composición de los equipos pero no solamente en números absolutos sino también en cuántas de ellas se están ocupando cargos de decisión dentro del equipo y eso pues puede ser discriminatorio en caso de empate que es muy fácil que nos toque a nivel del ministerio es lo que comentaba Verónica en ese punto de impacto hay una frasecita que dice al evaluador le dicen o a la evaluadora ¿no? consideren que medida este proyecto está introduciendo la perspectiva de género es algo muy pequeño pero como al final cada una de esas frases que puede hacer que tengas el proyecto y además te dan esta guía orientativa para las personas que hacen la evaluación para que la consideres en ese dictamen que tú tienes que hacer de esa evaluación y en esa guía que es esta de aquí nota informativa sobre la evaluación etcétera etcétera consideran pues estos seis puntos que son más o menos los que comentábamos de los pasos de cuándo hay que integrar la perspectiva hay que integrarla pues dice en qué manera las conclusiones del proyecto se aplicarán las necesidades específicas de hombres y mujeres en la revisión de la literatura se ha analizado si hay diferencias o semejanzas entre por sexo o por género en las preguntas de investigación se ha planteado en los métodos de investigación se ha planteado en cuestiones éticas etcétera ¿no? o sea y también en la parte de discusión y transferencia del conocimiento es decir que cada vez más las personas que hacen evaluaciones tienen unas pistas para poder evaluar aquellos proyectos y no es claro luego encuentras muchas diferencias de una persona u otra porque hay muchos evaluadores que ni se lo leen etcétera pero cada vez más si tú haces una evaluación y puntúas muy negativamente esto y el otro evaluador lo puntúa muy bien pues a alguien lo va a discriminar y yo creo que poco a poco se va a ir integrando en esas prácticas de los propios evaluadores hasta aquí yo creo que tenía esto ministerio y comisión muchas gracias muchas gracias así que como que veis que no hay cap pregunta seguirem Verónica que has fet una revisión de la literatura respecto a investigación biomédica más que se hacen ellos en organismos model bueno en ratolí i la pregunta seria dels treballs que tú has revisat o de congressos que hagis anat creus que la proporció d'estudis que contemplen el sexe que comparem máscoles i femelles o que estudien femelles aquestes proporções estan canviant estan pujant han baixat quina proporció representaria del que veus un de cada 10 un de cada 20 meitat i meitat sí o sigui la cosa en els últims anys ha anat millorant o sigui cada vegada més s'estan utilitzant femelles i s'estan compagant resultats obtinguts amb mascles i femelles això es veu si tu per exemple fiques a PubMed que és la base de dades que tothom consulta d'articles científics fiques sexe differences i mires la evolució perquè apareix ara un gràfic com a tiu el nombre d'articles que s'han publicat sobre això al llarg del temps es veu que en els últims dos o tres anys el pic ha augmentat moltíssim o sigui sí que ara hi ha més o conscienciació o estan veient que és necessari també perquè també funcionem així com que és necessari perquè em doni la financiació ho hauré d'estudiar a vegades és així és trist però per tots els cantons s'ha d'anar una miqueta pressionant i també els congressos així últims que he anat l'últim que va ser el novembre em va sorprendre molt perquè hi havia bastants estudis en femelles hi havia bastants estudis també en el que es mirava el cicle hormonal i moltes de les preguntes que feien la gent el públic els ponents eren sobre això una mica sobre i que sàpies diferències i hi ha diferències segons el cicle i en femelles que sortiria o una mica així els posters també es veia i aquest congress que he anat ara el novembre ja havia anat el 2019 perquè durant la pandèmia no en va bé i no era tan així o sigui hi ha hagut un canvi bastant important que a veure si segueix així en els últims anys recent molt bé doncs passem amb la Pilar Pilar nos has mostrado diferencias entre sexos en la disfunció muscular para alguien que no conoce todos los aspectos que nos has explicado en profundidad pensaría bueno ya hay una diferencia de hombres y mujeres sin EPOC digamos la complexión muscular promedio de un hombre y una mujer ya es distinta ¿de qué manera se entiende que haya unas diferencias en disfunció muscular que no sean atribuibles a las que ya existen digamos de forma natural nosotros cuando vemos las diferencias siempre lo hacemos en relación a la edad y el sexo cuando hacemos los porcentajes por ejemplo pero en el tema de la EPOC es curioso porque el psique está demostrado que en el paciente con EPOC hay una disfunción muscular fundamentalmente por la inflamación que da la enfermedad por el decondicionamiento por muchos factores sabiendo que había esta disfunción queríamos ver la diferencia entre hombres y mujeres hay un tema hormonal que también nos influye mucho es decir la EPOC nos aparece a los 65 años más o menos la edad media de nuestros pacientes estaba en torno a 65 años y hay un factor muy importante que en los hombres las hormonas la testosterona los estrógenos tienen un factor protector frente al músculo entonces ¿qué pasa? que el hombre baja la testosterona pero se va manteniendo en niveles más o menos bueno todavía normales podemos decir no baja tanto sin embargo en la mujer nos encontramos que viene la menopausia donde los estrógenos bajan de forma brusca y aparece la EPOC entonces nuestra teoría es esta es que las mujeres y los hombres se comportan de forma diferente sobre todo por el tema hormonal y es más en estos momentos de la vida en 65 años cuando la mujer se queda prácticamente sin estrógenos y el hombre todavía va manteniendo unos niveles de testosterona adecuados eso quizás es lo que nos daría la explicación a los resultados que nosotros obtuvimos que es una teoría no lo pudimos nos planteamos hacer algún estudio para ver si era verdad pero es complicado pero pero en base a estas observaciones ¿habéis llegado al punto de tomar decisiones clínicas distintas entre hombres y mujeres respecto a se deberían tomar se deberían tomar por ejemplo el tema de la rehabilitación por ejemplo estaría más indicada en la mujer lo que pasa es que bueno y más ahora en estos tiempos pues todo se ha dejado un poco de la mano pero quizás en rehabilitación muscular estaría tendríamos que ser más proactivos a los dos grupos tanto son mujeres y hombres pero quizás especialmente en la mujer deberíamos ser más proactivos a lo mejor queda mal decirlo pero deberíamos ser más proactivos a nivel de los adolescentes de empezar a fumar quizás deberíamos llegar más a los colegios y decirle a las mujeres mirar esto es lo que puede pasar creo que también sería importante y ahí yo creo que es fundamental empezar en los colegios y a las mujeres e informar a las mujeres también sobre esto por lo tanto aquí ya no estaríamos hablando de aspectos clínicos sino aspectos o sea basados en la clínica que tienen que ver pues con la prevención salud pública educación de acuerdo voy a hacer una pregunta un poco para las tres las tres sois científicas hemos hablado de los requisitos de los proyectos europeos y quizás la gente no es muy consciente de estas cosas pero cuando uno hace ciencia no solamente hace ciencia y se la evalúan tú también tienes que evaluar la ciencia a las tres seguramente que os han caído en vuestras manos propuestas artículos para revisar en lo que emitís vuestra opinión de forma anónima y conjuntamente con otras opiniones llega una decisión sobre aceptar un artículo financiar una propuesta etcétera entonces cuando uno evalúa puede estar sometido a prejuicios de los que igual no eres ni siquiera consciente quizás es obvio pensar en los prejuicios de sexo de género desde una perspectiva masculina un hombre puede igual menos valorar la propuesta de una mujer cabe la posibilidad de que esos prejuicios también los tengan las propias mujeres sin que sean completamente conscientes existen sesgos inconscientes se pueden existe existe alguna manera de prevenirlos alguna especie de autocuestionario que uno se puede hacer creo que el ministerio ha hecho alguna iniciativa en alguna ocasión creo que han enviado algún vídeo sobre este tema pero como no lo hemos tratado me gustaría oír vuestra opinión respecto a un problema que creo que no es sencillo efectivamente los sesgos inconscientes no son un capital propio de los hombres y tanto hombres como mujeres tenemos sesgos inconscientes de hecho hay investigaciones en las cuales se ha visto que no hay diferencia entre hombres y mujeres o sea ambos géneros en este caso tienen más o menos la misma cantidad de sesgos inconscientes esos sesgos inconscientes estos han medido por ejemplo la típica evaluación de un currículum que pones el mismo currículum pero en un caso se llama Jennifer en el otro se llama John y lo bueno pues lo pasas de evaluar a población y se ha visto que realmente no es una cuestión de que tú por ser de género masculino tengas más o menos porque es algo cultural es algo que no nos damos cuenta y es totalmente como su nombre indica inconsciente luego de lo que comentabas antes y ahora le dejaré también paso a ellas en el caso de evaluaciones claro las leyendo leyendo como en los proyectos los investigadores explican cómo están incluyendo la perspectiva de género realmente es algo que dices pero cómo puede ser que esta persona que está presentando un proyecto precioso buenísimo de una calidad excelente cuando llega al apartado de cómo integro la perspectiva de género diga estas tonterías tan de cajón que es que ya nos deberían y a veces yo me he encontrado por ejemplo un proyecto que dice nosotros no sé qué vamos a integrar la perspectiva de género porque el problema que tenemos en este país etcétera entonces lo ponen en esa introducción en esa definición del proyecto pero luego en ningún momento lo justifican y ni en los equipos de trabajo ni en las preguntas de investigación ni en ningún sitio entonces ves que realmente y eso te dice muy poco de aquel grupo porque dices cómo puede ser que este grupo sea excelente si ni siquiera se ha leído esta frase o sea ahí me está demostrando que es un poco chapucero en algunas cosas y eso también te hace pues mirar mal el conjunto del proyecto ya no específicamente la parte de género es cómo hacer las cosas mal bueno yo creo que consciente no soy el de tener en cuenta si si hago favoritismo digamos a lo mejor en alguna peca o alguna cosa en función del sexo intento no hacerlo intento tratar con igualdad pero sí que es verdad que recuerdo en el día de inauguración del curso de medicina dieron un dato que me caló mucho que fue ahora mismo los estudios de medicina son mucho más frecuentes en mujeres hay un porcentaje mucho más elevado en mujeres no recuerdo bien los datos podía ser un 70% de alumnado mujer que se dedican a investigación era ya un 50% que haga la tesis doctoral es un 30% eso duele yo creo que ahí tenemos un campo importante y al fin y al cabo yo creo que en cosas de evaluar no soy consciente de tener favoritismos pero creo que a la mujer que investiga hay que ayudarla un poquito más ya en ui hablando así o sea parlant así de ayudar una ayudada también ya no només en avaluar pretex yo no he avaluat cap projecte encara pero sí que pot ser a l'hora de escribir articles com demanar projectes yo creo que pel que he anat veient hi ha una mica de diferència en quan ho demana un home o quan ho demana una dona supongo que ja és per una cosa innata de homes que no sé si és que els homes tenen més confiança o ho sabem vendre millor sabem vendre més el fum pot ser però sí que no sé com a que les dones crec que tenim com una mica més de por de vendre les nostres coses de ser conscients i de o sigui ens fem una mica d'autoboycott moltes vegades i això també pot ser ajuda que els homes arribin més lluny i les dones no en aquest últim congrés que he anat jo també participo o sigui també era una de les oients i no vaig fer cap pregunta al congrés però de totes les preguntes que es van fer en els tres dies de congrés no va bé ho vaig estar mirant ni una pregunta que la fes una noia o una dona totes les preguntes les van fer homes per què fem això? també és culpa nostra o sigui també ens hauríem d'espavilar una mica i dir no no és que la pregunta que dic és important té sentit perquè no és que els homes sempre siguin la super pregunta del segle la que resol tots els dubtes no simplement tenen més aquesta confiança per llançar-se i preguntar allò que pot ser una cosa important o pot ser una xorrada i també hauríem nosaltres d'intentar això de vendre'ns millor tenir confiança i no autoboycotejar-nos no sé si no sé si alguna persona a l'audiència que vol fer una pregunta el xat encara tampoc bueno seguint amb les qüestions difícils una cosa que m'acuta és hem parlat de sexe i hem parlat de gènere i el GEM al principi ens ha ensenyat que no és la mateixa cosa el sexe està bastant clar com mesurar-lo el gènere parlo de ser completat d'indurància clar hauria de ser com autoinformat jo no sé si en la recerca en humans en la recerca clínica hi ha algun tipus d'iniciativa per incloure el gènere com a variable perquè l'estem aproximant amb el sexe entenc jo però si anem una mica més enllà en l'àmbit d'humanitats sociològic sí que es fa anar entenc perquè és una part intrínseca de la recerca que es fa però clar en l'àmbit clínic el gènere té alguna importància algun estudi que intenti adreçar aquest paràmetre estic pensant més en la Pilar perquè entenquem els ratolins i això ja estem empezant a diferència per sexos o sigui estem empezant en el sexo jo crec que empezar en el gènere ja seria una segona etapa jo crec que és un tema a estudiar i recientemente per exemple hace un par de meses ha salido el qüestió per exemple de la disnia de los pacients com està relacionada con la actividad cerebral i a lo millor això es pot mirar per gènere és més fàcil diferenciar per sexos que a lo millor per gènere o dar-li otra nova dimensió que seria el gènere i crec que això seria un tema interesante a estudiar crec que ens queda molt per estudiar però de moment jo vam empezant per sexos o sigui que existen estudios de gènere i com afecta a la salut per exemple en trauma des de hace molts anys es estudia el rol de gènere com afecta a un montón de lesiones de traumatismos repetitivos como el síndrome del túnel cartiano que podría ser antiguamente se decía que era de escribir a máquina cuando era más fácil que las mujeres escribieran a máquina que los hombres en fin que hay muchos estudios que analizan cómo los estereotipos de género o el cargar la artrosis y sí que se analiza muchísimo menos de lo que se debería pero que no es algo completamente nuevo lo que pasa es que a veces se parte de presuposiciones que no tienen mucho fundamento entonces se asume que la mujer o que el rol femenino es de determinada manera aunque no tengas una evidencia científica detrás y sobre esa suposición ya basas toda tu investigación y eso hasta se explica en clase entonces la cuestión es que primero tenemos que realmente todos aquellos presupuestos que hacemos vamos a demostrarlos si son así o no son así y luego si es algo determinado más por la biología etcétera o es algo que viene determinado por el rol que se le ha asumido a ese género y si es así pues a ver cómo se puede compensar o avanzarse etcétera o sea que sí que se hacen estudios de género genera un sentido siempre dicotómico porque ya buscarlo como algo identidad expresión de género esto hay poquísimos pero bueno en un sentido dicotómico de género de género femenino de género masculino y los roles habituales sí que existen estudios en algunos campos de hecho por ejemplo estudios sobre yo que sé los alérgenos todas las sustancias estas químicas que producen alergias también se se busca la relación con el rol de género con las ocupaciones etcétera Muy bien Verónica tú que trabajas con los ratolinos como un organismo model dentro del regno animal no todos los animales reprodueixen la misma pauta cromosomica sexual que los ratolinos o los humanos puede haber algunos organismos en que incluso los roles que tiene el masculino y la familia son diferentes o incluso la composición cromosomica es muy exótica comparada con la que nosotros habitualmente conocemos de cromosomes X y ¿no? ¿Tú conoces si hay algún estudio en el que se lligui que una perspectiva diferente o un sexe biológico muy diferente del que conocemos nosotros se haya estudiado en relación en algún aspecte biológico biomédico Yo de eso no no he leído en cap lloc porque básicamente seguramente hay algún estudi de estos el que pasa es que pel que hemos dicho porque tú cuando haces almenys en el meu camp cuando hacemos estudios el que queremos es esta traslación de animal o del laboratorio a la clínica llavors busques mamífers busques animals que s'assemblin a los humanos llavors dins del que jo faig sempre busques això rata ratolí perquè coses més grans com monos és més difícil d'aconseguir o inclús humans però sempre s'intenta el més proper a l'humà Per exemple anomalies cromosòmiques lligades al sexe com per exemple un excés de cromosoma i o un excés de cromosoma x això es podria fer una enginyeria genèrica en un ratolí per estudiar això en ratolins teòricament i això s'ha fet o encara és un camp per explorar això no ho sé no ho sé s'intenta imitar el que passa en l'humà al ratolí llavors sí fer modificacions genètiques als ratolins perquè tinguin aquests problemes els cromosomes sexuals o no sexuals que siguin però que s'utilitzi una espècie diferent ni idea però sí que aquests problemes els cromosomes sexuals o el que sigui que puguin generar malalties sí que intenten fer modificacions genètiques als ratolins i als rates per imitar-ho molt bé per allà tenim una qüestió ara preparant el micròfon bona tarda buenas tardes hablo en castellano para facilidad de todo el mundo yo soy estudiante aquí en la Pumpeo de Biología Humana y me gustaría volver un poco al tema que ha tratado antes la doctora sobre los porcentajes de estudiantes mujeres confirmo es cierto al menos en Biología Humana la gran mayoría la gran mayoría quizá incluso 80% somos mujeres en cambio cuando comparamos esto con el porcentaje de profesoras mujeres es espectacular la diferencia yo estoy en tercero y puedo contar con los dedos de la mano las profesoras mujeres que he tenido con lo cual mi pregunta es dentro de ustedes que obviamente son científicas y están dentro del campo ¿qué perspectivas una vez acabada la carrera hay en el mundo laboral para poder digamos ascender siendo mujer actualmente? Gracias Bueno yo te voy a decir un hecho real que yo pase esto fue hace unos 12 años estéramos en una en un congreso catalán de neumología un anfiteatro llenísimo de gente y el presidente de la sociedad catalana de neumología dijo con un aforo probablemente 60% de mujeres la mujer cuando se queda embarazada descarrila me pareció espectacular y nadie dijo nada y eso pasa y eso pasa y eso es algo que tenemos las mujeres y eso es algo que yo creo que debemos las mujeres tenemos que ayudarnos para que no descarreremos pero eso pasa y nuestras carreras se ven truncadas por algo que te merece la pena porque son tus hijos pero yo creo que bueno a mí lo veo como mi mi experiencia personal yo tengo dos niños y durante unos años pues es complicado llevar el ritmo que lleva tu compañero no sé si esto justifica todo pero bueno yo creo que la experiencia lo que vivimos así las mujeres que nos dedicamos que somos médicos que queremos investigar que queremos llevarlo todo adelante tenemos mucho peso y bueno y no se puede con todo y quizás pues nos reincorporamos un poquito más tarde y creo que tenemos que intentar que no sé poner los medios para que para que esto no pase poder ayudar no sé de qué forma pero intentar hacer algo vaya no això que has dit una mica de l'ordre l'ordre el problema és que bueno jo ho dic des del meu punt de vista acabes més o menys la carrera als 22 fas el màster acabes als 24 llavors ja ve l'època aquesta de la tesi si vols fer tesi doctoral vols fer investigació llavors estàs acabant als 28 anys si tot va bé o 29 què passa que per aconseguir moltes places t'obliguen a estar dos anys a l'estranger dos anys a l'estranger implica que has de marxar dels 29 als 31 per exemple què passa és una època que vulguis o no pots començar a pensar en tenir fills cada vegada és pensar més tard però és una època en què pots començar a tenir fills o has de començar una relació estable si tu vols per pensar en període curt tenir fills llavors què el marxar fora et tira enrere marxar fora uns mesos no passa res marxar fora dos anys doncs depèn de quines expectatives de futur tinguis també familiar perquè a la vida tampoc és només el laboral et tira enrere llavors què passa també doncs que al final marxes o no marxes i el mateix o sigui per aconseguir tenir una plaça has de tenir una plaça de la universitat per exemple si vols anar a una farmacèutica ja no ho sé has de tenir una sèrie de mèrits una sèrie de mèrits que són haver donat un milió de classes haver publicat no sé quants articles una sèrie de coses que necessites haver estat treballant a fons què passa també quan tens un fill potser hi ha aquesta època aquest cap en què potser no pots rendir el mateix nivell que ho faries d'una altra manera també una altra cosa que fa que això en la meva perspectiva que no hi hagi també tant no sé tant professor o això és aquest punt també a l'anar de beca en beca també potser et planteges doncs tinc la suficient estabilitat econòmica per centrar-me per tenir una família comprar-me un pis no sé què llavors potser també moltes dones acaben dient bueno mira surto de tot aquest bucle d'anar demanant una beca que seran dos anys anar demanant una altra que serà d'un any demanant una altra ui quina sort són cinc anys uau i surten d'això llavors diuen a una altra cosa potser si tenen sort a la nostra farmacèutica si no posen laboratoris d'anàlisi clínic o qualsevol altra cosa que ja no és seguir en aquest camp de la investigació a la universitat o sigui que és més difícil no és impossible jo ho estic intentant però que no ho fa fàcil el fet de ser dona i això és veritat i sí que s'hauria de fer alguna cosa per intentar fomentar-ho d'alguna manera no sé com però no sé també és un centre aquest enorme em sembla que es parlarà d'aquí uns dies també de la maternitat i bueno hi havia una cosa així no sé d'aquest programa hi havia el dia 15 crec que hi havia una altra xerrada i jo què sé això és un centre enorme el PRBB i per què no hi ha ja no et dic una guarderia aquí dins però jo què sé un ajut a si tu tens fills poder-los portar allà llavors això t'ho facilita molt tot no sé coses d'aquestes jo no ho sabia explica'm no, no, ja està això que m'interessa no, és que era precisament per dir que que s'estan fent coses a veure evidentment el que has explicat és la realitat pura i dura o sigui no pot ser que tinguin un 80% d'estudiants dones de biologia i un percentatge petitíssim a nivell de professorat i a càrrecs alts encara pitjor encara més baix i això és el que es portaven a explicar tant la Comissió Europea com els ministers sobretot presionants per la Comissió Europea han dit això no pot ser ho han de canviar això no és qüestió del temps perquè jo abans abans sentia bueno cuando vaya pasando el tiempo en fin yo hice medicina acaben el 85 en mi año era el primer año que éramos más mujeres que hombres y entonces nos decían bueno pues vosotras ya veréis estaréis ocupando plazas no sé qué no o sea han pasado muchísimos años demasiados y no es cuestión de tiempo es cuestión de que hay que hacer cosas activas cosas que se están fe para ejemplo cuando reclutan nuevas investigadoras o sea nuevo personal PDI personal docente investigador ya tenemos en cuenta en las evaluaciones en muchos centros y se tiene en cuenta la Pompeo y también en muchos centros del PRDB que si han tenido un periodo de baja maternal en ese periodo no lo consideramos o sea no decimos mira pues baja la media de publicaciones porque durante dos años no ha publicado esos años de baja no se consideran en el currículo con lo cual estás un poco estás siempre pues reduciendo ese gap que ya de por sí viene consigo ¿no? ayudas a la maternidad también hay programas de ayudas a la maternidad obviamente no suficientes pero bueno se están haciendo para cualquier persona que pida una ayuda a la maternidad durante un par de años incluso prorrogables se les da una compensación para que así pues puedan un poco manejar las dos tareas a la vez yo creo que la cuestión no es que la mujer decida tener hijos o sea no es la mujer quien tiene que decidir tener hijos y cuidarlos bien y que sean sanos mentalmente somos la sociedad los hijos son nuestros son de todos van a ser quien me cuiden a mí cuando yo sea yaya que ya lo empiezo a ser o sea que a mí me interesa que estos hijos que nacen hoy se críen sanos y con sus padres y que les atiendan como les tienen que atender y que no estén estresados y que no estén metidos en 70.000 actividades extraescolares entonces yo creo que si como sociedad entendemos que son nuestros esos hijos decida o yo decida no tener me da igual los hijos del otro van a ser quienes me cuiden a mí y que entonces entre todos es cuando hay que poner esos planes y esos planes que se están haciendo de la Comisión Europea etcétera no son suficientes ni mucho menos pero si al menos nos lo tomamos en serio esperemos que vuestras generaciones tengáis mejores proporciones gràcies per la pregunta tan interessant en aquest sentit hi ha una reflexió que potser ja potser al final perquè estem ja a l'hora és que clar les dones és la meitat de la població per tant si no tenim la meitat de professors de professores si no tinguéssim la meitat d'investigadors no tenim la meitat del talent hi ha un exemple que és quasi de justícia poètica que és la investigadora Catalina Caricó que és la dona que va descobrir va publicar dos articles de com fer les vacunes de mRNA que s'han utilitzat al coronavirus per pensar el coronavirus algú dubta de la importància de la recerca que ha fet aquesta dona va tenir moltíssimes dificultats de fet va patir una manera de mòbil durant la seva carrera acadèmica i ella va persistir i si no hagués set que ella va persistir l'haguessin perdut i potser ara no tindríem vacuna potser ens ho podem permetre ens podríem permetre ara no tenir vacuna tindríem més remei però ens podem permetre perdre la meitat del talent segurament no i per això hi ha les iniciatives que s'han comentat i esperem que la situació millori i com a estudiant jo t'animo que no defalleixis i lluitis per pujar i fer compatible la teva vida que te la mereixes normal personal com qualsevol personal d'altre sexe ferà compatible amb les aspiracions legítimes que pot tenir qualsevol persona dins de l'àmbit professional i científic així que potser en aquest punt podem acabar amb aquest missatge d'esperança de no conformar-nos amb la situació actual i d'intentar des de la perspectiva personal de cadascú contribuir a millorar la situació voldria agrair un altre pot als nostres ponents per assistir per donar-nos la seva perspectiva d'aquest problema moltes gràcies a les tres m'he oblidat al principi de la sessió de comentar que aquestes sessions aquest cicle existeix gràcies a la col·laboració de la Fundació Espanyola de Ciència i Tecnologia que ens ha donat generosament un petit projecte per fer-ho possible que aquestes sessions són mensuals i les anunciem a través de diversos mitjans però un d'ells és el nostre compte de Twitter del departament UPF Biomet que us animo a que el seguiu si no l'esteu seguint vull acomiadar també de la gent que ens ha seguit online a través de l'estreaming i us emplaço a que ens trobem a la propera sessió que tindrà lloc al març a la setmana del cervell que tindrem una sessió sobre aquest tema també molt interessant així que doncs gràcies un altre cop per assistir i ens veiem tornen a veure aviat gràcies a la setmana del cervell